Ya en la Alta Guajira, uno se encuentra, es muy cerca, dunas de taroba y unta gallinas, como pueden darse cuenta a continuación. Pero primero... No se está exagerando al decir que parece jabón la carretera, pues es pura arena y son aproximadamente unos 2 kilómetros en cada tramo y para serles sinceros son aproximadamente unos 3 tramos. Por lo tanto acá necesitamos un Toretto que tenga un buen dominio de la camioneta porque como se pudieron dar cuenta en el video anterior, si es necesario que se utilicen y por esa razón es que ustedes en estos videos ven solamente camionetas. Bienvenidos al Dubái colombiano. Dubái colombiano, las dunas de taroba. A parte de admirar esta hermosa panorámica, También hay varias actividades que ustedes tienen que realizar en este punto de la Guajira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el segundo intento encontré que el secreto para poderse mantener sobre la tabla y llegar hasta el mar es saber utilizar las manos en la arena. Y de los gozosos pasamos a los dolorosos nuevamente. Y es al momento de ir a Punta Gallinas tenemos que atravesar nuevamente la carretera llena de arena para colocarle un poquito más de adrenalina a lo que es esta aventura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.